El evento se llevó a cabo en conocido centro social de la ciudad, en donde desde las 2 de la tarde comenzaron a llegar los homenajeados que disfrutaron de una tarde llena de alegría y sana diversión, en esta fecha tan significativa para todos ellos, el cual fue amenizado por la orquesta de ensamble Orbe, quienes hicieron bailar con su música a todos los asistentes. En su intervención, la presidenta del Día Municipal, Rocío López de Torralba, destacó la importancia de festejar a todos los abuelitos con este evento que el gobierno local les organiza con mucho cariño, para esta forma darles unos momentos de alegría y acorrar para siempre este día. Muy importante para todos nosotros, el Día del Abuelo. Les pido un aplauso fuerte para ustedes mismos. En verdad esperamos que se la pasen muy bien, que disfruten mucho ese día. Se hizo hoy sábado para que ustedes puedan disfrutarlo todo el día. Y ya mañana, que es el día que se lleva, que es el día del Abuelo, que como les repito, es mañana, lo puedan pasar con sus familiares. Pues sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas felicidades. En su mensaje, el alcalde Narito Ralo expresó lo siguiente. Un alemón vivo, tan bonito, que verdad, me siento sumamente contento, feliz de poder haber regresado este evento. Un aplauso para todos ustedes, que Dios los bendiga. Los homenajeados disfrutaron de un programa cultural artístico que incluyó la participación del Club de Danza General Benegildo Galeana, que dirige Jofiel Galeana Villalba. La participación de los niños Víctor y Reyli Manuel Solís Solano. La señora Ana María Arroyo Torres, con una bonita poesía, así como Herculano Barrera Perdomo, que interpretó bellas melodías que fueron del agrado de los asistentes. Además, también se contó con la participación de Aarón Valencia, Isabel y Laina González, que interpretó los temas musicales. Aarón Valencia, Isabel y Laina González, que el jardín se impugnó al pezón, que el jardín se adopió del agrado de los asistentes. dice la jovencita estaba yo sentada en una silla de un café observando el hospital que al otro día me iba a recibir porque me iban a operar de mi columna tenía yo apenas un mes que había ido al encepello de mi padre mi guía se me había ido ya al cielo oh señor en mi momento mándame un ángel para que me acompañe a seguir mi camino la jovencita la juventud la juventud la juventud en el no la 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 ¡Gracias! 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 El día de hoy es una fecha inolvidable. Nuestro querido presidente municipal, el profesor, la doctora mamatía, tuvo el avión y el buen sentir para los abuelitos del municipio de Tecpa. Todos fuimos invitados porque él quiso que estuviéramos reunidos para hacernos este humilde festejo. Primer festejo para los abuelos que el profesor Nadine hizo el día de hoy para que nosotros estemos reunidos. ¿Por qué no agradecerle mucho a nuestro presidente por haber tenido ese buen pensamiento para todos los abuelos del municipio de Tecpa? El alcalde Nadine Torado y su esposa Rocío López de Torado estuvieron acompañados de la reina de la tercera edad, la señora Carmela Ríos de Rivera y de funcionarios municipales. ¡Gracias!